¡Muy buenas tardes! ¡Feliz domingo! ¡Bienvenidos un día más al canal! Y bueno, el otro día dije en un vídeo que empezaríamos a hacer un vídeo por la mañana para ver cómo ha ido la noche, qué podemos esperar a lo largo del día y un vídeo por la tarde, en vez de más tan por la noche, por la tarde porque primero no tiene sentido hacerlo tan tarde y segundo para que, por ejemplo, en la hora de España la gente antes de ir a dormir la haya podido ver y no tenga espera hasta tan tarde para verlo y por lo menos tenerlas, o intentar de alguna forma, tener las cosas claras de lo que en la noche puede acontecer y dejar las órdenes preparadas tener todos esos recordatorios que nos vienen muy bien creo que es una dinámica un poquito mejor hacer dos vídeos, aunque sean un poquito más cortos pero que sean más al grano que alguna vez me voy a enrollar porque yo soy así, ya sabéis cómo soy que me enrollo más que las persianas pero bueno, esa es la idea creo que es buena idea creo que por lo que yo he testeado en la comunidad gusta así que... ¡comenzamos! suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un mogollón de cosas chulas que dan dinerito bueno, hablando de cosas que dan dinerito si te gusta una comunidad en la que todos se ayudan todos va bien, no hay ningún mal rollo, no hay cosas raras pues puedes hacerte miembro del canal de YouTube y ya puedes pertenecer a la comunidad también tienes el enlace directo en la web para la comunidad tienes el enlace al curso de trading es un curso de trading súper completo es decir, y que no solamente vale para criptomonedas vale para cualquier mercado en el que quieras tradear por cierto, la suscripción de YouTube incluye el nivel 2 y 3 incluye también un script el script Oling One este que veis aquí que nos da un verde para arriba rojo, este no lo cogemos porque el blanco estaba arriba verde para arriba y lo cojo así que bueno, pues también entra ahí con el nivel 2 y el 3 así que bueno, el que quiera pues ahí lo tiene que luego me decís que no lo cuento y si lo cuento lo del curso ya lo contaré a ver si hago un vídeo sobre el curso joder, que siempre se me olvida es que ahora de momento prefiero tener menos alumnos que ahora tengo un mogollón ahora bien, vamos al lío Bitcoin, 50.300 muy bien para ser domingo mañana es festivo mañana es el día del trabajo lunes de septiembre día del trabajo con lo cual es festivo en Estados Unidos yo creo que los futuros si van a trabajar sean unas horas o sea, en días más importantes han trabajado con lo cual posiblemente si que trabajen porque ya sabéis que lo del trabajador en Estados Unidos como se lo pasan por el forro es algo bueno, de aquella manera por la política no más que por otra cosa entonces bueno no sé hasta qué punto nos va a afectar qué mercados abrirán a lo mejor unas horas qué mercados no abrirán ninguna ya lo veremos Bitcoin muy bien se ha mantenido muy bien el fin de semana rodeando y rondando la zona en la que cerraron los futuros 50.710 según pone aquí vale pero es que ahora pone aquí 50.210 ya sabéis que siempre hay estas variaciones me da igual últimamente está abriendo sin gap y si hay un pequeño gap lo cierra en unos segundos según se abre así que bueno no me preocupa tampoco me preocupa porque la tendencia está bastante clara es totalmente bullish esto es una hora vamos a irnos más a cuatro horas vamos a quitar el all in one para que tampoco nos despide tanto la atención y vamos a ir a nuestros soportes y resistencias que tenemos por aquí el canal este canal que teníamos aquí podemos ampliarlo haciendo una línea paralela desde aquí hasta aquí vale y la verdad es que va también bastante bien pero bueno porque tengamos visto que en un momento dado nos podemos salir recordar que os dije parte baja del canal va a subir no llega falla por debajo efectivamente falla por debajo ha tenido suerte y ha retomado el canal pero sigue fallando es decir no va a la parte superior de este canal está yendo está haciendo un nuevo canal paralelo más chiquirín vale como si fuera medio canal por así decirlo bueno por así decirlo no es que es medio canal vale está en la mitad inferior de lo que sería este canal y bueno pues a ver si es capaz de pasar ahora como la pase fijaros donde nos vamos vamos a estirar este que lo tenemos ahí un poquito pelado y si le da por pasarla actualmente la parte superior está en los 54.000 dándole un poquito de margen para que suba 54.700 55.000 aproximadamente o sea que muy bien por ese lado muy bien por otro lado ¿por qué? porque también hemos esta zona subida esta zona acumulación está en todo el mismo nivel desde que tocamos este máximo aquí todo podemos fluirlo en un mismo nivel cuanto más tiempo insisto estemos ahí más potente será la salida posiblemente podamos llegar de los 50 51 a los 55 cagando leches que se suele decir así que bien vale por otra parte Ethereum haciendo lo propio hizo un pequeño descenso en todas estas velitas de 4 horas y ahora empieza a recuperarse seguramente irá poquito a poquito subiendo también recordar que Ethereum también tiene sus futuros con su cierre y pues deberá rondar más o menos la zona aunque Ethereum le hace mucho menos caso pero también abre gaps y cierra gaps vale cuidado con esto tenerlo muy muy en cuenta en cuenta uy hijo en cuenta la dominancia de Bitcoin sobre el 20% más o menos manteniéndose en esa zona muy bien nos interesa como digo siempre AXS nos pegó la sorpresa y pegó el cebollazo hacia abajo vamos a ver una cosa que se me pasó y yo creo que no vi y es DOT y nos es totalmente imperdonable es perdonable no haber visto DOT ayer entonces bueno vamos a intentar compensarlo tenemos una zona de resistencia que era que ahora pasa a llamarse zona de soporte zona de soporte chachi lo ideal es que bueno está haciendo una banderita una banderita de toros creo que sería mejor que se apoyase y volviese a tirar pero si no lo hace tampoco pasa nada lo que hace cogería un poquito de gas ¿vale? después de toda esta subida ahí en la que ahora está con la lengua afuera y también vamos a ver qué zonas ¿veis? pasó a la zona de 0.38 se mantuvo ahí y rebotó con fuerza con lo cual muy bien posiblemente lo que vaya haciendo poco a poco sea irse a por el máximo anterior 48 tiene toda la pinta esa es la pinta que tiene ¿por qué? precisamente por eso porque bueno ya sabéis sobre todo los alumnos del curso ya sabéis perfectamente que esto es un esquema que hace FIBO a ver y venir a la zona de 0.38 con lo cual el impulso va a ser más o menos desde aquí aquí de aquí ahí sí justo los máximos anteriores es la zona que va que creo que va a cubrir lo que pasa es que bueno está un poquito con un poquito de desgaste necesita hacer sus banderitas o incluso lo ideal yo vuelvo a repetir que sería una caída a la zona de soporte en cuanto al mercado ganadores perdedores 11% library y credits de puta madre vale menos la mierda esta 4 céntimos o 4 centavos bueno los venderé esta semana yo creo que venderé los que tengo ya daba por saco creen por culo que cuesta más hacer el click y luego pasarlo de un sitio a otro que hombre son unos cuantos euros pero yo que sé empieza a hacerse pesado IOTA descarga un 10% es totalmente normal después del pedazo de subidón que ha tenido brutal lo que ha hecho IOTA muy muy bien sorprendido esperado de hace mucho y bueno pues a ver si es verdad que la 5G y el IOT empieza a hacer de las suyas IOT internet de las cosas Matic perdiendo un 5% pero después de la subida de ayer que queremos justo la zona de resistencia ahora vamos igual que ha pasado con DOT vamos a renombrarla como zona de soporte BAM la ha pasado se apoya en ella para hacer o bien banderita o dispararse más hacia arriba yo soy más partidario de que haga una banderita hacia arriba de estas así de toritos muy guay y luego seguir SLP los SLP se van a estar yo ahora ya entiendo lo de las vacas de Axis de verdad porque jesús he probado hoy el juego con los Axis y madre mía eso es un poco una locura hay que conocer 20.000 cosas comprar un Axis es toda una jodida aventura un Axis que funcione y tampoco es que funcionen de maravilla o sea esos tías te meten te aparece una planta con una bolsa en la cabeza que parece eso un tío de Al Qaeda transparente y te mete dos patas que te ha fundido yo que sé esto es un poco raro pero mola la verdad es que mola está bien hecho y bueno pues si da dinerito pues habrá que jugar un poco y si no pues ya se lo daremos a bien para que juegue mientras nosotros hacemos vamos a lo nuestro que es lo que tengo que hacer bueno el resto de pérdidas pues Waves tiene un poquitito tiene que bajar seguramente a la zona de 27.45 y 26.66 y más o menos en ese margen y volverá a seguir su camino si es que debe de hacerlo así si tiene que bajar un poquito más pues que baje pero vamos en principio 26.5 aproximadamente ¿vale? AXS con lo suyo que lo hemos visto Kaba que ya está en uno y pico vale ya poca cosa está haciendo aquí una zona de consolidación de la subida que ha tenido para ver si puede dar más sorpresitas y los pares bueno espérate vamos a ganadores que tenemos por aquí Filecoin está tremendo lo de Filecoin está muy fuerte pero bueno en breve seguramente irá un poquito para abajo puede separar seguramente un corto con bastante seguridad en cuanto toque esta zona pero un corto corto ya me entendéis eh ramp 9% 982 10 ha estado subiendo bastante más intentando atacar esta zona de máximos anterior si la supera lo ideal sería igual lo que digo siempre ¿vale? que se apoye aquí para ir a atacar la siguiente pero que se apoye y haga un poquito banderita tiene margen ¿vale? de sobra así que bueno CTS ni me interesa Luna muy bien porque va a por el máximo anterior ¿vale? va directamente a por él no se va a cortar ni un cachito así que lo más probable es que la veamos entre 38 y 40 eh más antes más pronto que tarde eh Hot haciendo igual algo muy similar a Luna eh con lo cual igual lo veremos en 014 015 en breve eh Lightcoin bueno EOS el otro día ya dije que dentro del esquema que había era de las que tenían que pegar esa tiradita Lightcoin eh muy bien después de la verdad de ayer hoy vuelve a sorprender intenta atacar esta resistencia que tiene ¿vale? veis este máximo que hizo este máximo aquí se apoyó eh aquí bueno la atravesó como si fuera un mantequilla con un cuchillo muy calentito muy calentito entonces lo ideal es que haga una banderita aquí o que la pase y se apoye en ella yo creo que con lo que ha subido bastante bien sería una banderita de toros por aquí para seguir eh pero vamos que está desatado está desatado muy bien bien por Lightcoin Basic Attention Token muy bien hoy también eh ya rotando el dólar así que fantástico no podemos decir más eh Rose también un 7 y pico por ciento ha estado haciendo un 30% eh pero bueno se nos está desinflando un poquito y a ver si es capaz de finalizar el día un poquito más arriba eh pero claro es que la zona que tiene de resistencia fijaros que la vez que la tocamos aquí aparte que fue apoyo en este mundo pero aquí cuando una vez que la perdimos y tocamos en ella nos mandó al infierno con doble suelo y un triple inclusive ¿vale? eh entonces claro eh es complicado es una zona de resistencia importante y le va a tocar luchar un poquito para pasar la link tres cuartas de lo mismo muy bien eh dentro del esquema de todas las que dijimos pasar la línea de 200 y a las mechas ¿vale? de estas dos velas de la gran caída el esquema sigue siendo el mismo en todos en prácticamente todas eh tiene que ir a los 35 eh estelar muy bien un 7% y vuelvo a repetir lo mismo lo paje a estelar le falta pasar la línea de 200 tiene que pasar la línea de 200 y irse a la zona de estas dos mechitas que tenemos aquí a los 0.50 y bueno pues a partir de ahí OMG Tita estaba igual ¿veis? la línea de 200 la está pasando hoy ¿vale? y tendrá que irse a esta zona de resistencia que tiene aquí ¿vale? es un esquema parecido es un poco diferente pero y veis que todavía no tiene el cruce de 50 con 100 cosa que otras si lo tienen Zílica por ejemplo ¿veis? ya tiene aquí el cruce de 50 con 100 está intentando pasar hoy la línea de 50 tiene aquí una zona de resistencia anterior y se tiene que ir a ella justo ¿veis? las dos velas que digo aquí con sus tomechitas en la gran vela de caída pues ahí es donde tienen que ir a hacer banderita para seguir o sea y estas son las que las que todavía no lo han cumplido ¿vale? tenemos que buscar este esquema son las que nos dan la oportunidad de seguir hacia arriba tanto contra el dólar como contra el bitcoin ¿vale? cuidado que están muy similares fijaros los perfiles y vais a ver Sushi muy bien hoy Sushi también haciendo una pequeña recuperación para intentar ir a por el máximo anterior fantástica la verdad es que muy bien Sushi ya hizo su pase de la de 200 cayó un poquito ahora está consolidando zona para seguir y el finance el otro día dijimos igual exactamente igual es decir pasar la línea de 200 cruce de medias aquí tiene que irse a la zona de los 54.200 aproximadamente ¿vale? si me apuráis zona de 52.000 fijaros claro por las mechas que hay aquí son bastante grandes pero vamos que es el camino que tiene que que tiene que hacer así que todavía le queda y le queda gas de sobra en diario seguramente tendrá que hacer algún recorte cuatro horas todavía tiene gas una hora tiene gas o sea que no tiene ningún problema por seguir subiendo y bueno a partir de aquí ya todo lo que sea por debajo del 5% pues no es más que interesante el bet ya tiene un esquema diferente un poquito más potente que las demás por eso tiene ahí esta zona que fue este apoyo después de caer apoyó apoyó aquí otra vez subió y la perdió pues entonces entre estos otros apoyos tenemos una zona de resistencia que es donde tenemos que llegar con ella en los 0.16.8 aproximadamente por lo demás para Bitcoin tenemos unos cuantos rojitos unos cuantos pocos y unos cuantos pocos verdecitos tampoco cosas demasiado importantes para mí VIP bien vale pero claro este escape la veis como el esquema es muy similar llegas a la línea de 200 y tienes el escape y eso que todavía no se ha producido el cruce de 50 con 100 vale pues seguramente VIP está haciendo ya lo que tenía que hacer posiblemente es posible que haga banderita pero normalmente suele caer Kutum haciendo lo propio para que Kutum está en otro en otro mundo vale y muy bien tiene aquí un montón mogollón de cruces aquí y bueno pues le quedará un poquito lo ideal es que aquí haga una banderita o pase y apoye para seguir al siguiente escalón que sería este máximo anterior que tiene ahí y bueno pues la Yoyo o AX AST Neblio vale Neblio veis que todavía no se ha producido ni siquiera tampoco el cruce de 50 con 100 la de 200 tendría que ir a por ella si puede y el mercado le deja de momento un arranque de un 8% hoy no está nada mal mi cerita es cortado mínimo un 9% o sea pasando la línea de 200 con esquema un pelín diferente que otras Neo un 7,3% igual pasando la línea de 200 y a ver si arranca entonces buscar esos buscar esos patrones porque vais a ver cómo se cumplen Litecoin muy bien y eso que Litecoin desde abajo tiene que arrancar todavía a buscar este cruce pero ya ha pasado la línea de 200 la vas a irse apoyó y sigue hacia arriba o sea brutal 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 muy bien el mercado vamos a ver que sigue así que nos dejen que no lo den ningún susto ni nos manden a tomar por saco terminamos con Bitcoin en 4 horas va a intentar irse a por el máximo anterior pero yo creo que aunque suba un poquito volverá a bajar tonteará un poquito hasta que abra los futuros y nos digan qué hacer porque tenemos futuros del CME dependencia así que bueno chicos chicas feliz domingo espero que el fin de semana haya sido bueno que esperemos que empezar la semana muy muy bien empezar la tope y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia